¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es importante estar arreglando estas cosas porque si te ayudan bastante Oh que paso Oh ya vieron quien esta ahi Es Scans maybe Oh ya no me dejaron agarrar mi granada de tinda No se que iba a agarrar Mierda Alguna arma para que pueda cambiar esto No y bueno por donde me voy Prueba Ojo East Wing La puerta putazo se abre Ya duró el testimonio de Bird Bueno me imagino que cada testimonio es como un acto Yo creo Si Si A los actos se veían en capitulos Si me imagino Un acto Bird Un acto Cold Un acto Sophia Un acto Paddock Y otra misión desclasificada por favor que sea de armas Para que me cambie este boomer Me gusta no Ni siquiera leí que había que hacer Oh mira hay que destruir esas cosas ¿Donde hay? ¿Donde hay? Una Retro Lancer Y modos es lo unico que hay Y hay que ajustarse a las necesidades Nada más hay un huevo de esos Nada más hay un huevo de esos Que ya cae otro huevo Oh dios Verga no mames esas cosas me cagan Tengo que buscar los huevos estos ¿no? Muerte pendeja Has murió Has murió todo cagado güey con la Retro Puta ya me imagino cuánto de bajar la Retro en el multijugador No mames Puta ahí ni se donde estoy Ah bueno vamos por aquí Por aquí ya vine Siete huevos Y ya está no conseguí los huevos que pedo Oh aquí ha de haber más yo creo Oh esas granadas me van a servir Siento que van a salir como 18 mil millones de gusanos Siento que van a salir como 18 mil millones de gusanos Siento que van a salir como 18 mil millones de gusanos Si hay del celos dije Chingale güey Son un chingo Es que yo estoy buscando los huevos pero creo que ya no hay más Oh brinca a ver Puta con la escopeta güey No veo nada Puta cuantos hay acá Verga Ah todavía hay más Pero como que está cagado Como que no siento que Puta son dos gusanos bien Mayo Aquí tranquilo Es que esos güeyes como que la complican un poquito Creo que si debía de haber puesto La debía de haber puesto en el llevado Pero no es que bueno ahorita está cagado Pero luego puta cuando llega el jefe o algo así no mames Y solo Está cabrón Que ya no tengo balas Nunca encontré más huevos de esos Ya saben señores No apreten la puerta No apreten el botón Bueno voy a agarrar estas granadas Porque realmente no me sirvieron las otras Y hay una Sirradita antes de que se abran Uhhh cerradita antes de que se abran Uhhh cerradita antes de que se abran ¡Ohhh mierda! Oh mierda! Oh! Desde arriba! Oh es aleputos Oh aquí hay una Cocktail Qué maldita ¿Dónde? Ya la vi Ya la vi ¿Cuántas llevamos? 5 No mames, no le he dado una sola carga Vamos a ver como quema esto Oh, me quemo yo, que pedo No, no, parame Verga wey Como baja el flamer Como baja el flamer Oh desde donde me van a A regresar Yo pasando la campaña Tranquilo y todo No mames Puta desde aquí No mames Puta la voy a pasar La voy a intentar pasar en chinga Entonces ahora no No mames Vamos a pasarla en chinga Si no el video se va a hacer gigante Oh aquí hay uno que no había visto Bueno el techo no habrán Oh chinga la madre Bueno amigos Ustedes se encargan de Ver ese pedo Oh acá hay uno Acá hay otro Ok creo que ya Reventé los tres que me faltaban Ya los demás ya deben de ser Un poco más visibles Muy batido Güey como estorban De veras Seis Faltan cuatro Ahí viene un vato aquí ¿Dónde estarán los otros? Puta madre Estoy dando vueltas a lo pendejo No si abro la puerta Ya no hay más Me falta uno Que es como que Lo veía mero en medio Yo me acuerdo Ok no es por aquí Por aquí no Por aquí solo había uno Estoy dando vueltas a lo Best Otro best Y aquí no hay He registrado Aquí no Aquí tampoco Puta que pedo No pues quien sabe Ahora si que no me voy a tardar Para buscar los huevillos No No Oh, y me regresaron a la estrella, no había visto que me habían regresado a las estrellas Oh, tickers, aquí no salían tickers Puta, sí, eso ya, ya, ya ahora entiendo eso del cambio de respawn y la puta madre para que te haga más difícil la cosa Con la reta te la echas así, pum, 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 mínimo las coctex si me las guardan, sí, las coctex si me las guardan Ok Supone que, que falta Ah, de faltar un pinche ticker o algo, ah, no, de acá Ok, ya Pensé que no se haya cerrado No se, fuck Mames, es que yo ni de broma me meto ahí Ok, vamos Y... Se supone que esto es una Marsca La Brickshot es una Marsca modificada Y... pues no sé No, vámonos así Y pues bueno señores, hasta aquí va a llegar el capítulo número 3 o episodio, como quieran llamar Recuerda dejar tu like y tu comentario para más videos de Gears of War Judgment Y si no estás suscrito al canal, pues no te olvides de suscribirte Nos vemos hasta la próxima, chau